Tú eres... ¿Mumita? Serían 300 soles, ¿ah? Pero señor chamán, quedamos en 200. Era parte de la actuación, pero por fingir y quedarme callado, cobro 100 más. Ya pues, háganos una rebajita. No se hacen rebajas ni se fía. Está bien, aquí tiene 200 y 300. La verdad es que no me gusta hablar de esas cosas. Sí, yo no hablo de mi vida privada. Eso más estúpido todavía, pero no voy a quedar como atorrando. Sí, también. Y tampoco es. Tiene que ser algo así como que... Algo como que... Y considero que... Debo darle... Una oportunidad a tu... Tu... Tu enamorado. Ay, por favor, tú odias a Jimmy. Y ese día lo dejaste muy claro. Le quisiste pegar... Pepe y el señor Tito. ¿Tú eres... ¿Mumita? ¡Mumita! 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 Gracias por ver el video.